Lote número 84, son dos hembras de levante, el peso total para ellas es de 410 kilos, el peso promedio para cada una es de 205 kilos procedente de San Francisco, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 1 y 6 de la tarde, lote 84.